Acaba de encontrar la guía definitiva para desbloquear a su psíquico interior. ¿Ha pensado alguna vez que podría tener habilidades psíquicas? ¿Desea explorar el reino espiritual? ¿Ha oído hablar de los viajes astrales pero no sabe por dónde empezar? ¿Está interesado en aprender a predecir su futuro para poder tomar buenas decisiones? ¿Quiere saber más sobre los chakras y su utilidad? ¿Le gustaría comunicarse utilizando su mente? Este libro le mostrará todo lo que quiere saber sobre sus habilidades psíquicas. También le mostrará cómo entrenar su mente para utilizar sus poderes psíquicos a su máxima capacidad. Tanto si es un principiante como un experimentado practicante, Desarrollo Psíquico, la guía esencial para la telepatía, la adivinación, la proyección astral, la mediumnidad, la clarividencia, la curación y la magia psíquica, es un libro esencial para ayudarle a desarrollar sus habilidades psíquicas. Con este libro usted podrá Descubrir cómo aprovechar sus habilidades psíquicas innatas, Aprender a comunicarse con espíritus y fantasmas, Revelar todo lo que necesita saber sobre las herramientas psíquicas y cómo utilizarlas, Dominar cómo leer y sanar con energía, Encontrar información vital sobre su pasado y su futuro, Empezar a explorar otros mundos espirituales, Dominar técnicas para curar enfermedades y dolencias antes de que surjan, Aprender a utilizar herramientas de adivinación para predecir su futuro, Y mucho más. Con Desarrollo Psíquico como guía, Puede pasar de principiante a psíquico experto en muy poco tiempo. Este libro le hablará de secretos que se remontan a siglos atrás, Con ejemplos prácticos de fuentes confiables. Entonces, ¿qué está esperando? Aquí se ofrece un extracto del audiolibro. Si le dijeran ahora mismo que tiene habilidades psíquicas especiales que rozan lo sobrenatural, Probablemente se reiría histéricamente. Bueno, eso es, si aún no está familiarizado con el desarrollo psíquico. ¿Sólo supone que es una persona común y corriente sin nada especial? Bueno, usted está lejos de ser ordinario. Tiene muchas cosas en su poder, pero aún no se ha dado cuenta de ello. No, esto no significa que sea inusual o diferente a los demás. Si llamara a todo el mundo especial por sus poderes psíquicos, Todos serían excepcionales de una u otra manera. ¿Por qué? Porque todo el mundo, incluido usted, tiene habilidades psíquicas. Dado que es usted nuevo en esto de las habilidades y poderes psíquicos, su percepción de los dones psíquicos puede estar basada en lo que ha visto en la televisión a lo largo de los años. Como resultado, es posible que haya crecido creyendo que las habilidades psíquicas solo son accesibles para un puñado de personas que usted presume que son inusuales o extraordinarias. Pues bien, todo lo que aprendió sobre los psíquicos y los mediums en la televisión es una equivocación, o al menos la mayor parte. Todo el mundo tiene habilidades psíquicas. Algunas personas pueden estar más predispuestas a estas habilidades que otras. Eso significa que ciertas personas pueden ser mejores que otras con sus poderes psíquicos, pero al final, todo el mundo tiene habilidades psíquicas. El problema radica en reconocer su capacidad psíquica y aprender a utilizar esa capacidad para mejorar todos los aspectos de su vida. Mi objetivo es ayudarle a entender eso. El proceso necesario para descubrir su poder psíquico y despertar su sentido psíquico se llama desarrollo psíquico. El desarrollo psíquico es un viaje de despertar que implica la realización de sus verdaderas capacidades como humano. El propósito de este libro es simple, servir de guía a través de su desarrollo psíquico, llevándole paso a paso a través de su proceso de despertar psíquico. Capítulo 1 ¿Está usted preparado para convertirse en un psíquico? Independientemente de lo que opine sobre los psíquicos y las habilidades psíquicas, usted también tiene poderes psíquicos hasta cierto punto. Como dije en la introducción, todo el mundo posee habilidades psíquicas. Muchos han aprendido a perfeccionar y utilizar sus habilidades, mientras que otros las dejan latentes, esperando a que se despierten. Si alguna vez ha utilizado su intuición o sus sentimientos viscerales para tomar una decisión que resultó ser correcta, sin duda es usted un psíquico. Esto plantea la pregunta, ¿tener intuición es lo mismo que ser psíquico? Hasta cierto punto sí. Ser intuitivo es lo mismo que ser psíquico, pero las habilidades psíquicas pueden perfeccionarse para ir más allá de la sola intuición. Gracias. 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 Gracias.